Tengo miedo a que te canse tú de mí, y te marches de mi vera para siempre. Sabes que soy gitano, y te quiero más que a mí, eso que tú eres vayano, y sin tu amor no puedo vivir. Y es que el amor, y es que el amor, es así. Y es que el amor, y es que el amor, es así. Y es que el amor, y es que el amor, es así. Y es que el amor, es así. Este amor, es imposible, entre los dos. Y es que el amor, siento que me estoy volviendo, hay loquito por tu amor. Y tu gente no me quiere, porque si me lo cago, de penita moriré, si me falta tu amor. Y es que el amor, y es que el amor, es así. Y es que el amor, y es que el amor, es así. Y es que el amor, y es que el amor, es así. Y es que el amor, y es que el amor, es así. Y es que el amor, y es que el amor.